Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Rupita y el día de hoy estamos aquí en lo que es la Plaza Izazaga número 39 chicas, recuérdenlo y estamos con esta tienda eléctricos y electrónicos y cosméticos chicas les vamos a hacer videito de todo lo que ellos tienen ahorita para ofrecerles porque tienen bastante producto para que ustedes vengan a conocerlos nos va a atender la señorita Carla ¿Por dónde empezamos? Aquí tenemos que son los multicargadores esos están a muy buen precio, esos están en $16 pesos todo el precio que le voy a indicar son precios mayoreos ¿Cómo trabaja en su mayoreo? en lo que es este muro a partir de 10 piezas y de ahí en fuera es a partir de 5 piezas o sea van cambiando exactamente entonces les vamos a mostrar esto lo que les vamos a presentar ahorita mínimo son 10 piezas chicas para que ustedes contemplen esos detalles tenemos lo que son los soportes, las pinzas para el celular esas están en $25 tenemos los cubre cables que es un tipo espiral tenemos en esta presentación o en estos de los animalitos ¿en qué precio estas? estas están en $8 pesos la pieza es precio mayoreo también contamos con pilas de diferentes tamaños esas están en $35 y $40 pesos memorias, el mouse unalámbrico ¿qué peso es el mouse? está en $55 tenemos varios colores está el negro, tenemos el azul, el verde y tenemos rosa y rojo aparte hay planchitas las mini planchas estas están súper padres estas están en $38 mayoreo a partir de 5 piezas nuestro mayoreo no necesariamente son piezas iguales pueden ser productos diferentes ok, como dijimos de este muro son 10 piezas pero ustedes pueden llevar una pieza de todo lo que ven para que les respeten su precio de mayoreo pero en dado caso que quieran una sola pieza la venden si, se les sube de $15 a $20 pesos por producto ok igual los anillos para el celular esos sí se venden a partir de 10 piezas en $6 pesos cables, tenemos entradas V8 auxiliar ¿en qué precio? iPhone en $10 pesos ¿cuál es? $10 pesos estos que son de un metro $10 y $11 pesos todos son también de un metro exactamente ya, los más largos que son de este lado están en $18 mayoreo estos son de 3 metros y nada más tenemos en entrada V8 y auxiliar tenemos los multi-contactos este trae un pad y trae cuarto USB para 4 entradas este está en $75 este tiene multi-contactos está en $38 tenemos audífonos de cable económicos extra bass 70 mayoreo tenemos colores blanco, amarillo, negro, rojo son de los más sencillos exactamente ok si buscan algo de bluetooth están estos modelos en $180 adaptadores de memoria en $38 ¿el paquete? ajá, exactamente ok ¿con una docena o 10 piezas? con 10 piezas las lámparas las linternas estas están en $25 mayoreo trae las pilas trae 3 pilas la tira LED en $170 ya viene con su eliminador su control ¿cuántos metros? 5 metros audífonos bluetooth igual más sencillo tipo sport en $95 igual ajá ok y los de arriba los de arriba estos ya son más sencillos de cable auxiliar ya para si no quieren de bluetooth estos están en $38 igual tenemos colores los de al lado estos negritos de aquí igual tenemos colores estos están en $18 el Samsung en $28 esto es otro tipo de sport que son bluetooth en $45 cargadores igual tenemos este el de la bolsita roja es el más económico en $18 es entrada B8 con los audífonos en $20 desarmadores estos son como más para celular o cosas pequeñas que uno quiera desatornilla pues se ven padres estos están en $50 creo que trae bastante y creo que cada uno es diferente exactamente tienes entradas diferentes puntas diferentes este es más económico este está en $37 5 piezas exactamente un cargador para el carro este está en $20 otra linterna para aquellos que usan bici motos que se lo puedan poner este está en $20 soportes para bici adaptadores el soporte para bici $38 los adaptadores hay de precios sí exactamente desde $20 pesos $32 son cámaras de con zoom por decirlo así se embonan a tu a tu cámara del teléfono y te hace ver más más cerca la imagen que quieres tomar ¿qué precio? este está de $30 tengo esta un poco más elevada está en $80 ese tiene tres tamaños de cámara o tres tamaños de zoom por decirlo así ¿los has probado? no los he probado suenan atractivos hopper que son para pura entrada usb tengo este que es de cuatro entradas y tengo este que es de siete entradas ¿qué precio? el de cuatro en $38 y el de siete en $48 está otro más sencillo en $19 pesos igual es zoom ok estas son las manitas soporte para celular tenemos diversos colores estos están en $15 pesos es así ya nada más se amolda al teléfono el tamaño del teléfono ok súper práctico estos están en $15 pesos soportes para el carro en $15 pesos estos que van para el parabrisas van empotrados al parabrisas micrófonos micrófonos ¿en qué precio? $35 perdón $35 ok más soportes más soporte para bici en $35 igual estos dos son para carro estos ya son de imán en $30 cualquiera de los dos modelos cable suelto esta es otra marca más reforzado el cable B8 lo tenemos en $15 tipo C en $17 igual cargadores tipo C B8 el B8 en $33 tipo C en $35 o igual más económico en B8 en $18 pesos hasta aquí chicas con todo este producto que ustedes están viendo para que les respeten mayorero tienen que comprar 5 piezas aquí 5 piezas soportes para el celular pero es como si fuera un micrófono vaya a la base de un micrófono pero no aquí es lo del celular ¿en qué precio? este está en $38 $38 pesos este yo se los recomiendo después por acá miren todavía siguen manejando un poco de esta cámara para burbujas sí exactamente ¿en qué precio está? en $68 mayor tienen estos esos tres modelos por el momento nada más tienen todo este tipo de lámparas dimensionales que la verdad es que se ven preciosas ¿todas al mismo precio? no de hecho estas que son de tono amarillo en $78 mayor ajá cualquier modelo pero en tono amarillo $78 o sea que el tono va cambiando es que este es de un solo tono las que están más adelantito a partir del pastel están en $80 pesos y ahorita les enseño $78 pesos y después por acá a partir de este hermoso pastelito miren en $80 ya que tiene tres tonos de luz ese es uno lo apagamos prendemos es otro volvemos y este es el otro son tres tonos de luz los que tienen miren el gato y son modelos que nos acaban de llegar y pues están muy padres muy novedosos por ejemplo este del balón ahorita para la temporada del papá la verdad es que se me hacen muy atractivos o este búho también el mundo quedan muy padres chicas alumbran bien y pues el detalle de que siempre esté ahí una decoración tenemos otra lámpara esta está en $190 esa igual tiene que ir conectada a la luz vaya bueno tenemos en colores igual amarillo rosa y azul y luego sigue una pistola sanitizante eso está muy 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 padre también ya nos estamos sanitizando constantemente esta pistola es recargable como ven me está si me está sanitizando bueno en qué precio esto está en $600 mayor ok después de este lado los radios o los poquitoki cualquiera de estos radios tiene 5 kilómetros de alcance este por ejemplo está en $720 porque es resistente al agua este está en $490 y este en $280 hacia arriba más arriba audífonos de gatito tenemos esos tres colores aparte el rosa prende lo que son las orejitas y prende lo que es la parte del audífono ¿en qué precio? $190 mayor y las famosísimas alcancías alcancías o cajas fuertes esas las tenemos en $235 y tenemos de esos colores el ventilador portátil este tiene tres velocidades tiene para cambiarlo de tamaño se puede voltear muy atractivo ¿en qué precio? este está en $330 o si lo prefieren mira ahí está igual es recargable súper súper práctico los tripies más económicos en $16 mayoreo a partir de 10 piezas este producto si es a partir de 10 piezas en rojo y en azul ¿sale? otro tipo de tripie que a su vez es bastón selfie sería como este es el bastón selfie es bluetooth y con su control pues ya directamente le toma la foto o video lo que vaya a tomar ¿qué precio? este está en $120 también está muy bueno ¿no? y tenemos en negro y blanco bocinas con luz este está en $100 mayoreo tenemos las licuadoras en $120 en cualquiera de los dos modelos los gamers igual cuatro modelos en $280 mayoreo un gamer más sencillo en $135 ese no prende todos estos los de acá abajo si prenden es un RGB ok ¿sale? tenemos la lamparita de rana esa la tenemos en color rosa y verde también está muy padre esas lámparas esas están en $65 y hay tres colores ¿sale? ahorita les muestro como se ve aro con espejo este está en $180 esto está en $170 esta lamparita está también muy padre se desliza hacia arriba es lámpara solar ahí está exactamente es solar o trae igual su cable para cargar para recargarse y ahora tenemos esta otra está muy padre ¿en qué precio? en $65 mayoreo súper accesible la verdad como para hacer negocio porque yo sí la compraría en arriba de $100 los micrófonos en $115 mayoreo tenemos en colores también negro plata azul dorado a un lado tenemos las diademas de peluche igual son sencillas de cable auxiliar no son Bluetooth estos están en $145 por ejemplo de esas piezas ¿cómo las vendes? a partir de 5 piezas de 5 piezas mayoreo sí pero pueden llevar de toda la tienda ¿no? de toda la tienda exactamente ok acá tienen bastantes modelos de de balerinas o bandas o bandas para el cabello estas igual se venden por docena ahí están arriba exactamente ya sea que se les dé un paquete del modelo que ustedes quieran o escogen variedad estas por ejemplo son de moñito esta otra este es otro modelo esta viene así para nosotros a moldarlo a la medida de nuestra cabeza ¿en qué precio? igual estas en en $22 mayoreo le digo a partir de las 12 piezas que el paquete estaría saliendo en $264 $264 la docena y la pueden llevar variada la pueden surtir para que pues tengan si es que son comerciantes tengan variedad en sus negocios tenemos los maletines o cosmetiqueras en $280 trae dos estuches más adentro al final hace tres pies exactamente tienen esos cuatro modelos bueno es el mismo modelo pero no si van cambiando los diseños exactamente y los colores tenemos las esponjitas en $65 son dos esponjas las brochas en $68 masajeador que bueno al mismo tiempo da masaje y da limpieza a nuestro rostro el porio exactamente en $50 pesos varios colores exactamente amarillo azul negro tenemos los depiladores el de ceja en $75 mayoreo o el facial igual en $75 pero son dos modelos diferentes aquí el enchinador los enchinadores esos si se venden por pieza no es necesariamente no hay precio mayoreo nada que precio esos están en $20 pesos de este lado tenemos las alcancías de gatito en $130 tenemos todos los modelos o en calavera si lo prefieren precio $125 mayoreo ese y $130 toda esta de pandita el gatito tenemos las sombrillas en $45 tenemos las las pestañas las pestañas están en $100 pesos viene con 12 con 12 tamaños diferentes $100 pesos mayoreo $100 pesos una docena exactamente hay limas exactamente lápices las limas están en $55 vienen con 10 limas los lápices delineadores ya sea para ojo para ceja en $45 precio mayoreo y viene con 12 piezas ok tenemos como esta la primera en $95 mayoreo cualquiera de estas dos en $92 mayoreo y esta última en $95 mayoreo en la parte de arriba tenemos lo que es el teclado inalámbrico viene con su mouse igual es inalámbrico ese está en $200 pesos termonializador sirve para sanitizar el área donde estamos tiene tiene un año de garantía cualquier cosa que llegara a salir mal pero pues igual si se si se recomienda ya que ahorita en estos tiempos hay que estar sanitizando constantemente ¿en qué precio? este está en $1250 lámparas para uñas tenemos tres modelos diferentes como estos de 48 watts que luego buscamos una una lámpara pues que tenga un secado rápido vaya y está muy padre el diseño el color tenemos tres colores en plateado morado y rosa miren como viene así se ve preciosa de 48 watts ¿en qué precio? $210 $210 mayoreo más sencillo este es de 36 watts el color pues es blanco pero pues igual está muy padre este está en $130 mayoreo está en $150 mayoreo igual es blanco es parecido el modelo es parecido a la primera que les mostramos pero en blanco la otra me gustaba más por lo metálico termos los termos están en $280 mayoreo tenemos igual colores hay diferentes exactamente aquí se ve son algunos de los colores que tenemos las mini secadoras en $110 mayoreo el extractor de puntos negros espinillas en $95 mayoreo mascarillas mascarillas exactamente las mascarillas sueltas las tenemos en $5 a partir de 10 piezas estas si son necesarias las 10 piezas aquí uno lo puede escoger a su gusto o si ya tienen uno en especial se las damos sin problema tienen bastante bastante surtido para que ustedes puedan elegir la que más les guste y hacer su decena si lo prefieren así o si prefieren de un solo beneficio la caja viene con 10 de un solo beneficio y está en $48 mayoreo a partir de 5 cajas de iguales o 5 productos diferentes ok también manejamos las mini planchitas en $38 mayoreo ya se las habíamos enseñado en un principio pero para que vean los colores que manejamos son 7 colores diferentes exfoliante para pies en $38 pesos exfoliante para el cuerpo o el rostro en $20 pesos de este exfoliante tenemos diversos colores fresa y hacen cosas diferentes o es lo mismo nada más por el olorcito ok fresa naranja aguacate y sal delineadores este paquete viene con 12 piezas está en $95 con dos puntas viene con dos puntas y pues este igual se los puedo recomendar sale muy 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 bien que precio en $95 pesos con 12 piezas igual tenemos las mascarillas de colágeno para los ojos en $4 pesos a partir de 10 piezas ahí está este es con secado se requiere la lámpara ultravioleta la cajita viene con 12 barnices colores dependiendo de la gama que escoja ahí está corta esas son las gamas que tienen ¿no? si manejamos cajas de corta uñas en $60 pesos es grande solo este tamaño es el que tenemos pero diferentes modelos este es un diseño sencillo o este es otro modelo con 12 piezas exactamente o si lo prefieren por pieza en $15 pesos cada también de este lado tenemos otra lámpara solar y es de sensor ¿en qué precio? en $70 $70 mayor tiene tres intensidades igual les comento es de sensor se apaga ok $48 mayor que es espejo con luz led y ventilador ¿qué precio? en $48 mayor y tenemos tres modelos diferentes serían estos tres tenemos otra parte de paleta de sombras igual de diferentes precios estas las tenemos en $90 como esta en $45 como esta en $50 como esta en $90 perdón ¿qué vale todo aquello que tiene allá? $42 mayor ahí está bastantes bastantes paleditas de sombras con diferentes tonos delineadores de $20 hay colores hay variedad de colores como tonos pastel tonos metálicos también otras sombras estas de $40 pesos estas de $45 igual está super padre porque tengo carterita y vienen de los dos lados trae su espejo exactamente tengo estas más sencillas en $35 miren los tonos hasta el diseño está muy padre y viene con espejo $45 chicas cualquiera de los dos modelos ahí está también tenemos aretes esos igual los aretes se venden por piezas los aretes son de acero en $20 pesos el par son diseños diferentes combinadores también $35 mayor bastante maquillaje que ya están manejando en esta tienda chicas estos difusores también los manejamos este está en $150 mayor este en $72 mayor este como ven tiene luz este igual los audífonos tenemos estos audífonos en $155 mayor modelo Huawei o C estos están en $180 ahí está Samsung Boots estos están en $260 el precio se lavó un poco porque en estos si hay de todos los colores o la mayoría de los colores morado negro rojo blanco rosa estos son algunos de los colores que pues tengo aquí a la vista pero hay variedad tenemos tenemos otros audífonos que son los Pro 4 en $135 en $135 en $120 bueno ya tengo ahí $166 pues es color único son blancos en este igual tenemos colores de cable auxiliar en $30 ok igual tenemos todos estos colores el dispensador de agua $68 pesos mayoreo es con luz led ahí está tenemos en negro y en blanco smartwatch en $175 mayoreo tenemos este que requiere de chip y memoria para que pueda funcionar al 100 si se dan cuenta tenemos en negro blanco azul y este cafecito tenemos algo más el X7 este solo se vincula vía bluetooth las baterías powerbank las tenemos en $79 $48 este da para dos cargas este da para una carga estos están en $50 mayoreo tenemos cuatro colores azul rojo negro y dorado son de los más sencillos no exactamente ok $50 pesos al mayoreo tenemos el cigarro electrónico también está en $100 pesos mayoreo tenemos nueve sabores diferentes este es de manzana tenemos de menta piña sandía de morazul de uva frambuesa de fresa si tenemos varios sabores ok aquí llegamos al área de las cocinas también en $100 pesos este precio mayoreo y tengo siete colores inferiores tenemos algo más sencillo en $75 mayoreo estas que también tienen muy buen volumen y lo mejor es que tienen para entrada USB para tarjeta micro SD si la quiere escuchar la quiere conectar a una o a su estéreo para que suene más más fuerte este aparte es bluetooth estas están en $65 mayoreo tengo cinco tonos diferentes estas están en $60 estas prenden lo que es la parte de aquí abajo si se dan cuenta ahí se alcanza a ver cómo prende estas están en $60 mayoreo las bocinas JBL tengo igual colores estas están en $95 en $95 pesos estas son repelentes al agua no son contra agua al 100 no son para sumergirse pero son sumergibles pero si son repelentes exactamente y aquí trae sus entradas igual para auxiliar memoria usb micro sd sale y su entrada para la carga de la bocina en qué precio estos están en $95 mayoreo tenemos colores tenemos otra en $105 a lo que cambia diferencia de la otra es que esta tiene luz en la parte de de listo y esta solo tiene entrada usb y micro ya no tiene la entrada auxiliar tenemos estas rocinas contra agua igual muy padres estas si son contra agua estas tenemos 6 colores diferentes esta es una rosita tenemos en verde amarillo azul negro blanco en qué precio en $68 mayoreo ok y esas si son contra agua exactamente tenemos los soportes para el celular de escritorio estos están en $38 esto está muy padre porque trae aparte un espejito este se puede hacer más para arriba se puede inclinar así sale ¿cuánto? este está en $38 mayoreo ok el ventilador cortativo 3 intensidades y con linterno este está en $48 mayoreo tenemos este otro en $75 está super padre que tiene luz $75 ahí está igual tres intensidades y si está muy padre la verdad si tiene potencia si exacto es otro tipo de difusor que me faltó mostrarles es de un osito este igual prende este está en $78 y tenemos en café azul o rosa difusor cubrebocas el kn 95 con 10 piezas el blanco está en $30 y el negro en $35 ok oxímetros el oxímetro en $100 termómetros tenemos dos dos modelos diferentes que precio $130 y la pistolita igual $130 es la misma marca nada más que cambia el diseño ok tenemos el baumanómetro que marca la misma marca que los termómetros y este es para medir la presión está en $450 mayor el foco LED este está en $35 por todo este está en $35 mayor el proyector de estrellas está en $95 pesos tenemos estos tres colores rosa morado o azul las pilas tenemos pilas AA AA en 60 mayoreo con 60 piezas AAA con 48 piezas en 120 estas son alcalinas o en 100 de carbón ok igual trae 48 piezas linternas estos están 150 si ven tiene igual buena intensidad de luz está muy madre también puede subir y aumentar 150 mayor las calculadoras nuestras calculadoras son solares tenemos en color rosa y en color azul esta calculadora es como la que nosotros ocupamos puede llevar pilas pero sinceramente pues nosotros no la tenemos con pilas ya que sola y ya no se gasta la pila exactamente qué precio en 70 mayor ok el chizarrón mágico está en 68 mayor aquí podemos poner los diseños que uno quiera tenemos dos puntas diferentes con la que nos acomodemos en qué precio en 68 mayor muy muy accesible tenemos azul negro rojo y verde este está en 88 mayor trae su cable de carga si ven ves de cuatro focos dos cuatro os comento es solar también primero van a prender estos dos y posteriormente ya subimos todo los cuatro completos exactamente ok otra esta no es solar esta solo recargada igual tiene para abajo solo prende un foco para arriba prenden los dos ahí están qué precio este está en 108 precio mayor aquí por ejemplo ustedes les revisan todo antes de que se vayan o hacen cambios o cómo trabajan esta parte bueno si manejamos garantía pero si el cliente solicita probar su mercancía sin problema se le prueba y ya una vez probado ya no hay garantía porque ya se lo está llevando probado ok tenemos el foco bocina en 85 ajá con la lámpara bocina ¿en qué precio? este está en 98 mayor ahí va cambiando de colores y se puede colgar de algún lado ahí está bueno chicas ellos están ubicados aquí en lo que es la plaza Isasaga 38 y es el local número 14 y 15 14 y 15 miren inmediatamente están enfrente a los elevadores estos que ven aquí son los elevadores pero hacia acá de este lado está inmediatamente la entrada esta es la entrada y ustedes los pueden ubicar inmediatamente enfrente al elevador para que no se confundan despedimos a la señorita a Carla Carla bueno chicas visiten la señorita los estarán esperando para ofrecerles precio servicio como ustedes se merecen yo me despido pasen la muy bien suscríbanse si es su agrado déjenos sus comentarios síganos con nuestras redes sociales las quiero mucho hasta luego